Buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo dándole seguimiento al equipo calibrador de termocopla o termocople calibrador en este caso pues ya sería el segundo video que vamos a desarrollar aquí en laboratorio para este útil equipo para dedicación sobre todo a industria mediana y grande industria en este caso pues el equipo como en el primer video se vio pues no enciende y hace como que quiere encender tiene alguna particularidad de falla pues un poquito incoherente vamos diciéndolo así y pues en este caso vamos viendo ya el equipo desarmado para ver algunos aspectos que quiero recalcar hace un rato, unas par de horas yo le coloqué la batería y configure mi equipo 179 en función de corriente continua 440 mA y note un consumo excesivo alrededor de 25 mA eso ya pues no quedó grabado pero bueno así fue el equipo encendía al yo incidir en la tarjeta o sea moverla un poco y la pantalla pues encendía pero pues notaba que al encender pues también teníamos un consumo bastante alto en lo que viene siendo en corriente de la batería cabe destacar que también hay otra situación en el cual hay que destacar que este equipo al dejarle yo la batería pues me la descargaba en alrededor de 2-3 horas descargaba prácticamente completamente la batería y es ahí en donde pues me supuse que hay pues daños físicos en lo que viene siendo la pequeña tarjeta la plataforma de nuestro este calibrador de termocopla Fluke cual es el 714 y bueno de momento hice una inspección pues con nuestras lupas con luz y pude ver algunos daños que son físicos por ejemplo vamos viendo el diodo que está en esta parte cual trae serigrafiado diodo 12 no lo tiene está carente se vio que había un diodo por acá se vio que se arrancó hay algo hay algo que pasó tal vez por golpe tenemos que investigar un poco con nuestro querido cliente pero bueno en este caso tenemos este otro par de diodos el cual son diodos este aparentemente son diodos rectificadores por la medida que me dan con el multímetro en este caso pues lo que voy a hacer es dar un pequeño zoom obligado para ver la situación de nuestro diodo carente el cual está en esta parte se alcanza a visualizar bien y lo más preocupante no es esto sin embargo este diodo va hacia el positivo nuestro cátodo va hacia el positivo este y lo que he notado lo más importante y es que tenemos en esta parte vamos a visualizarlo vamos a visualizar un pequeño integrado cual es este que presenta una anomalía estética muy seguramente esté dañado ya que tiene pues un pequeño orificio de estallamiento está rasposo aquí y muy seguramente pues éste ya haya cumplido su misión tal vez esté relacionado a lo que es está rasposo hay un hoyo aquí está un integrado parecido el cual pues no tiene nada pero miren como este integrado tiene un pequeño orificio ahí que habría que ver que está pues ya dañado ya éste cumplió su misión algo sucede aquí creo que se puede ver miren es un pequeño orificio que lo vamos a ver perfectamente podemos ver los demás pero no tenemos nada pero miren como éste está con su hoyo en medio este integrado tiene una la nomenclatura el cual voy a describir es un 40 13 b el cual es un flip flop dual en el cual maneja tecnología hacemos y ya lo he investigado en internet para ver qué sucede con este componente que hay que sustituirlo junto con nuestro diodo el cual también quiero conseguir nuestro manual de servicio para poder ver la situación de tener certeza en lo que viene siendo la colocación de los componentes quiero conseguir flip flop porque aquí se nos está yendo el consumo lejos de lo que es el diodo tal vez no tanto porque tenemos un circuito abierto pero acá tenemos un circuito unido en el cual está provocando que nuestra batería como comento pues se descargue al parza al paso de dos horas y es ahí en donde posiblemente tengamos éxito en la reparación de nuestro calibrador el cual es para la termocopla hasta la pantalla miren qué bonita pantalla nuevecita está acá tenemos los contactos de membrana semiconductora y pues ya vamos a tener que y conseguir las partes pero primero quisiera primero conseguir el manual para tener certeza en lo que estamos haciendo y los cuidados pues ya sabemos siempre guantes para no dañar estáticamente nos van a ayudar bastante no tengo una pues digamos un tapete especial antiestático pero me trabajo con esta pequeña bolsa de estática y me ayuda bastante bueno de momento eso es lo que presentamos aquí en electrónico son los que estamos aquí en electrónico son los que un paso adelante en equipos de computador audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias